Imágenes de la cancha del Estadio Jalisco. ¿Cómo estás, Tito? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte a ti, al perro, a Máfer, a mi querido Hugo también. Con ganas de ver este partido, Paco, realmente, después de lo que nos entregaron en el Campeón de Campeones, en aquella Supercopa, quedó calentita la cosa, esa es la verdad. Y ojalá hoy nos regalen un buen partido de fútbol. Arranca el partido, viene Escobar, metiendo servicio al área, ahí le intentó, una pelota que llega para Don Campeones, te saludo. Lo que nadie podía imaginar, dos títulos, que la lata después 70 años de no conseguirse, equivocó Gacho y Emma, la regala esa puede ser buena. El tiro de Romero, le faltó a Romero, dirección, se encontró con el regalo y no lo aprovechó, no lo aprovechó, Tito Villa. Sí, te dejo, Enrico, después de esta la platicamos. Ahora el hueso de pierna izquierda, salida, de pierna derecha, aquí tenemos a Ociel Guerrero, este hombre va de cubano, atleta, de vista y campo. Toque del hueso, pelota, peligrosa, cabezazo. ¡Gol! 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 Estaba hablando de este hombre, hijo de cubano mexicano, cómo la pone en el fondo, cómo anticipa, cómo gira el cuello y mete en testarazo seco. Llegó a tapar la defensa excelente, apareció Nervo, llegando sobre la pelota, arranca, ahí era la gran rebote que tiene el rotondo y se pedió una mano, pelota que tiene Escobar, la tiene, la tiene para doblar, prefieren cortito, tiro. Tirititito, a las manos, un regalo. Y el Atlas en aquel error de Escobar en un cambio de juego largo, sí lo hizo tras el tiro de esquina. Tiene Ociel, Ociel recortando, sigue Ociel, Ociel que es servicio, bien, trabajando atrás de Escobar, pero Ociel te ha hecho un demonio, tiro del hueso, cerca, escopetazo tremendo, un verdadero trayazo que pasa, apenas, apenas, apenas abierto. Es una muy buena acción de los rojinegros del Atlas, acumulando masivamente elementos en la ofensiva, la inician por la banda de la derecha. Sin duda alguna, Nervo, otra oportunidad, servicio ahí que llegaba solo, solo, solo para rematar ahí Ocejo, excelente, sensacional la pasión al fondo. La intención de poder manejar los partidos, te dejo perro. Voy contigo, buena finta de Antunes, que bien jugó el Brujo, una finta sensacional el cruce, insiste todavía, cabezazo. ¡Gol! ¡De bote, de bote, de bote de cabeza! Dice, fíjate en mí, Tata, fíjate en mí, que traigo el gol, traigo imán. Llega el bebote y mete cabezazo, un servicio sensacional, y el partido, sabroso, con dos goles rápidamente. Gol por la nutrición. Un besito le ha dado. Y un listoncito le ha tirado. Está en Argentina el Tata. Es Argentina que ponga, tú tienes para acá, Quiñones, cerca. La pelota pega en la red por la parte de fuera, el cañonazo de Quiñones. Y de ahí el que está más cerca, en aquel sosejo, diciendo que la desvió jurado, pedía un tiro de esquina. Cerca, cerca. Vamos a vivir aquí. Vean a Quiñones, prepara la punta, fire. Y claro que la desvíe, claro que la desvíe. Recargando ahí sobre el bebote, que se tira, recibe en tres cuartos de cancha. Buen balón del bebote. Arranca con ella Romero, que mete escopetazo. Tiene el fondo Don Camilo. Rebote de pelota. Ahí está el servicio, que mete Rotombe. ¡Cañonazo! Que va por encima, pero pa, pa, pa. Toca a la puerta Rojinegra, el equipo cementero que llegó. Desprende desde atrás, un pelota dominada. Llegando Santa María por primera ocasión al frente. Soltando ahí cortito para Ociel. Ociel, buen balón que estaba llegando a seco. Alcanza a tocar. Iban a meterse a la jugada a Escobar, para evitar que llegara ahí el cabezazo. Guiñones, en el cabezazo que pasa, apenas, 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 abierto. Triqui, trócatenas. Qué jugada, qué... Ahí Nervo estaba bañando, Nervo se bañó, Nervo. Arranca Romero, Romero. Tiene solito el bebote, tiene solito el bebote. Llegaba para el remate ahí. Rotombe alcanza a cruzarse la defensa. Un entrado durísimo de Rotombe. Está pidiendo tarjeta. Creo que enseñó el arma ahí, sin duda alguna, sobre Santa María. Cómo se desarrolla la acción, cómo lo termina impactando y lo ves de buena manera. Para mí no hay duda, máximo amarilla, Enrique. Yo coincido contigo. Y lo va a echar, lo va a echar. Esto no puede ser. Lo va a echar, lo va a echar. Fíjate, lo que yo vi, me digo, Tita. Tito, yo vi la plancha. ¿Sabes qué me ha gustado? El chamaco Cejo, ¿eh? Sí. Me ha gustado. De gran movilidad el ex Santista. Ahí está Aguilera. Reyes recibe la pelota para Saldívar. Posición de servicio. Levantan el trozo. Oh, el rebate de Herrera finalmente, creo. Santa María. No sé si se fijaron que van dos o tres veces que pasan pajaritos ahí. Esta pelota dividida, jurado, atento, muy atento. Sale, entra la pelota y se lleva a escobar. Un fuerte golpe, Maffer. Estamos contigo sobre el campo. Empieza a tomar tono este segundo tiempo. La toma Romero. Romero en el trazo. Vamos a ver el contraataque de la máquina. Aquí está la pelota para la ubicación de Lira. No son las aguas que habitualmente navegan. Retrasa para Romero. Le va a pegar. El balón apenas desviado en el disparo por parte de Romero. Primera que logra Nilvan. Qué manera de bajar por parte de Vaca y de puntear la pelota sin falta. De manera perfecta. Aquí está Cristian Tabó. Tabó, adiós al primero. Dejó atrás a Aguilera. Vamos a ver revolución el juego. Tabó. Tabó deja atrás al primero. Deja atrás al segundo. Tabó. Aquí está Flores. Edison. Trazo para Quiñones. Quiñones tiene a Rocha. Rocha tiene a Bella. Decide regresarla para Julián. Julián ahora sí va para el Minion. Minion en la individual. No. Trazo así para Herrera. Herrera. Ociel. El envío para Jeremy. Jeremy regresa para Ociel. Y los canteranos de los rojinegros se juntan. Aquí está Jeremy. A mí me fascina cómo juega Márquez. La pelota para Aldo. Aldo en el trazo para Reyes. Reyes. Atención. Este es buena. Flores llega a línea final. Flores de bota. Gol. 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 ¿Quién les dije? ¿Quién les estaba mencionando? Les estaba estableciendo que me fascinaba cómo jugaba Jeremy Márquez. Sufrió el irse a la banca tras haber tenido una gran campaña. Pero aquí lo tenemos de regreso. Gol por la salud. Y le permite escaparse mano a mano. La conducción es muy buena. Sin embargo, la definición no es tanto porque ya en ese momento interviene muy bien Sebastián Jurado que identifica cómo viene la jugada. Se adelanta y prácticamente cuando viene la definición ya el arquero estaba encima. Aquí está Flores. Quiñones segunda. Quiñones segunda. Tiro. Gol. Gol. Delante. Julián Quiñones que lloraba. Julián Quiñones que hace tres semanas falló el pedante. Que se veía desesperado. Desesperado. Cuidado, cuidado. Santís y apuestas. Tus 400 pesos. Aunque habrá más de 4.5 goles en este partido. Cobrarías hasta 1180. El tiro. Gol. 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 De la máquina. Con este impacto lo decía el perro. Siempre le anota al Atlas. Parece que no agregó más. No agregó más. Se ha acabado el partido. El bicampeón del fútbol mexicano ha derrotado a la máquina celeste. 3 goles por 2